Gaby Becerra Ya dile lo que somos y también lo que seremos Jugamos al principio pero ahora nos queremos Ya basta de mirarnos a escondidas Arráncate el letrero de prohibida Entiende para mí esta decisión es más complicada Tú no tenías a nadie, yo tenía una vida hecha Con él todo se ha vuelto una costumbre Contigo mi deseo es a la lumbre Pero me duele va a derrumbarse Porque sé que aún me quiere ¿A qué lo piensas más? Haz tus maletas y vámonos ya Díselo tú que yo no tengo el valor Pon de tu parité que su problema es de los dos Díselo tú que lo conoces más que yo Es tan difícil llamarle mi ex En vez de mi amor Díselo tú, díselo tú, díselo tú Díselo tú, díselo tú, díselo tú, díselo tú Díselo tú, díselo tú Díselo tú, díselo tú, díselo tú, díselo tú